Entonces, el plan para hoy, vamos a tratar la familia M1 Abrams, historia, evolución, versiones y capacidades técnicas. Vamos a tratar muy completito todo este tema, o sea, el espectro entero del M1 Abrams, pero no nos vamos a meter demasiado en los detalles, o sea, solo en lo básico y lo más importante a tener en mente, ¿vale? Muy bien, lo que queremos tener es una imagen global de las capacidades y todo eso de este cargo, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar primero con un poquito de historia, ¿vale? Bien, lo primero que hay que tener en mente es que antes de que los americanos llegasen al M1 Abrams, hay primero que tratar otro carro de combate, y que era el MBT-70, que era un carro de combate que se estaba construyendo en cooperación, bueno, desarrollando y construyendo en cooperación entre Estados Unidos y Alemania, el cual el primer prototipo fue ya presentado en 1965. Este era el carro que se suponía que era el némesis, ¿no? El gran enemigo de los T-64 soviéticos. Lo curioso es que por entonces nadie en la OTAN sabía que existían, que los T-64 existían, porque esos fueron vistos por primera vez en la década de los 80, ¿no? Pero ahora, visto en retrospectiva, este habría sido el gran oponente de los T-64. ¿Cuál era el problema? Era un carro, era un bundapanza, ¿vale? O sea, era un carro de combate milagroso, por así decirlo. O sea, lo curioso de este carro es que tenía, era un carro de combate con tres soldados, o sea, tres tripulantes, o sea, conductor, jefe de carro y artillero, ¿eh? Y el problema que tenía, y era, o sea, con cargador automático, obviamente, ¿no? La peculiaridad que tenía este carro es que utilizaba tecnologías que por entonces eran demasiado avanzadas, ¿no? Y no estaban maduras. También habían hecho otra cosa y es que habían, para bajar la altura del carro y hacerlo así, más difícil de impactar, habían puesto al conductor en la torre, ¿no? Entonces, en la torre, el conductor estaba metido dentro de una propia cápsula y según se iba girando la torre, la cápsula se movía siempre en dirección contraria para que el conductor estuviera muy bien. Eso, claro, eso complicaba el carro muchísimo y al final resultó que no servía porque los conductores terminaban mareándose, ¿no? Y lo hacía todo muy caro, esas cosas. Y luego instalaron 20 milímetros antiaéreos y cosas así por el estilo. El cañón no es un cañón, es un cañón de presión media, o sea, solo puede disparar munición cinética a corta distancia. Todos los demás eran con un misil, un misil disparado a través del cañón, ¿eh? Un derivado de este cañón es luego el que utilizan en el Sheridan y en el M-60A2, ¿eh? Al final, después de 1965 se presentó el prototipo y se estuvo trabajando con él hasta 1970 y los gastos se explotaron, explotaron por completo. El carro salía carísimo, vamos, es que te costaba los dos ojos de la cara y un riñón, ¿no? Y al final dijo, dijeron los estadounidenses, dijeron, y los alemanes dijeron, no, nada, que se corta el programa. El programa se cortó después de cinco años, ¿eh? En 1970, ¿vale? Bien, ¿qué ocurrió después? Pues, pues, había que desarrollar un nuevo carro, porque por entonces los americanos tenían el M-60, el cual estaba solo pensado como un carro de transición para llegar a este. Pero claro, como ahora este no había llegado a un servicio, ahora hay un problema. Entonces los americanos siguieron trabajando en el proyecto, o sea, que es el M, el XM803, ¿eh? Que es una versión, es como el MBT-70, pero modificado solo con componentes americanos y hecho a propósito, o sea, modificado de tal forma para que sea lo más barato posible. Este proyecto entró en juego a inicios de 1971 y el proyecto no funcionó. O sea, de nuevo, todos los precios, los gastos de desarrollo se fueron otra vez por las nubes y no llegó ni siquiera a un año. O sea, inicios de 71 fue puesto, se aprobó el desarrollo de este programa y para finales del 71, de ese mismo año, se cortó porque se dieron cuenta que no se llegaba a nada. Por eso, seguía siendo demasiado caro. Aquí estamos hablando de 1971, cuando se conceló esto. Entonces ya no quedaba otra, que a los americanos ya no quedaba otra que despedirse del Bundapanza y desarrollar algo más normal, ¿no? Los americanos con el XM803, perdón, con el XM803, los alemanes no formaron parte. Formaron parte del MBT-70 y se olvidaron del XM803 y empezaron a desarrollar el Leopard 2. Los americanos lo intentaron con este, fue también un fracaso, y dijeron, no, vamos a desarrollar el M1 Abrams, ¿vale? Y entonces se presentaron, para el desarrollo del M1 Abrams se presentaron dos empresas, ¿no? Que es el XM1 de Chrysler, ¿eh? Que hubo dos empresas que estaban luchando por el proyecto, o sea, por el contrato, y uno era el XM1 de Chrysler, que es este que vemos aquí en la imagen, que era un prototipo, y el segundo prototipo era también el XM1, pero de General Motors, ¿no? Lo curioso está en que el prototipo de General Motors era mejor, ¿vale? O sea, este prototipo era mejor que este, sin embargo, la empresa esta tenía un lobby político más potente y entonces influenciaron en los políticos para que se adquiriese, se aprobase esta versión. Lo curioso de todo eso fue que General Motors después compró a Chrysler, ¿no? O sea, un poco una de la ironía, o sea, que al final, por vía indirecta, también terminaron ganando. Entonces, este fue el prototipo que al final entró en servicio. Sobre el papel, era peor que este, pero debido a la influencia política ganó. Aún así, lo siguieron desarrollando para sacar un, luego ya un carro de serie más serio y potente, ¿no? Luego, este señor que vemos aquí es el doctor Philip Woodlett, y es el diseñador jefe del M1 Abrams, y desarrolló también el M60. Aquí, para que se vea, porque es una de las peculiares que tenemos aquí en Occidente, que en Rusia siempre se sabe quién ha desarrollado los carros rusos, pero aquí en Occidente están todos en el olvido. Lo cual es triste porque, porque eso tiene, eso, yo opino que eso merece su mérito, ¿no? Al respecto.